¿Quieres entender a los hablantes nativos? El día de hoy a petición de muchos de ustedes tendremos la segunda parte de las contracciones informales del inglés. Como te comenté en la clase pasada, no te preocupes por escuchar la palabra informal, ya que normalmente lo relacionamos con algo que no es correcto, algo que nos hará sonar groseros o poco educados. Pero la realidad es que este tipo de vocabulario es el que necesitamos para entender las canciones, películas, series y conversaciones. Es por eso que yo no les llamo contracciones informales, sino contracciones coloquiales. Si no sabes lo que es una contracción, es la combinación de dos o más palabras para hacer más ruidos a la hora de hablar. Y su uso no cambia el significado de nuestra frase principal. Es por eso que casi siempre este tipo de palabras ya las conocemos. Sin embargo, al tenerlas en una contracción, hace que no las entendamos. Y es por eso que muchas veces cuando nos hablan, no entendemos lo que nos están diciendo, a pesar de que quizás ya conocíamos ese vocabulario. Ahora que ya sabes esto, vamos a aprender más contracciones coloquiales muy comunes del inglés. Te recomiendo guardar este video o tomar notas para que no te pierdas ningún detalle. Pero antes, me gustaría que me hicieras saber en los comentarios qué opinas de que usualmente este tipo de vocabulario no lo suelen enseñar en las escuelas, a pesar de lo importante que es aprenderlo. Sin más que decir, ahora sí, comencemos a aprender inglés. La primera es la contracción de could have, que es coulda, y significa podría haber o podría tener. Recuerda que cuando usamos have como auxiliar, usamos verbos en pasado participio. Por ejemplo, supongamos que toda la noche un vecino tuyo tuvo una fiesta. Estás muy cansado por todo el ruido que hicieron y te dices a ti mismo, Podría haber dormido mejor. La segunda es la contracción de bet you, que es betcha, y significa te apuesto. Por ejemplo, supongamos que un amigo y tú están jugando videojuegos, y estás por pasar una parte muy difícil. Él te dice que no cree que vayas a ganar, y usando nuestra contracción, le dices Te apuesto que voy a ganar. La tercera es la contracción de out of, que es ahora, y significa fuera de. Por ejemplo, supongamos que el día de hoy estás desayunando con tu familia, tu mamá hizo hot cakes y están muy buenos. Usando nuestra contracción, podrías decir Estos pancakes están fuera de este mundo. Como un dato curioso, pancakes y hot cakes son lo mismo. La cuarta es la contracción de let me, que es lemmy, y significa déjame. Por ejemplo, supongamos que el día de hoy, tu auto no funciona muy bien. Vas con tu amigo porque es mecánico, y le preguntas si podría darte una mano. Usando nuestra contracción, él podría decirte Déjame echarle un vistazo. La quinta es la contracción de got you, que es gotcha, y significa te tengo o te traigo. Por ejemplo, supongamos que el día de hoy vas a ver a tu mejor amigo. Le llamas, y usando nuestra contracción le dices Te traigo algunas noticias. La sexta es la contracción de with have, que es with a, y significa tendría o hubiera. Por ejemplo, supongamos que el día de hoy están dando rebanadas gratis de tu pizza favorita. Por tu trabajo, llegas demasiado tarde y ya no hay más. Usando nuestra contracción, podrías decir La séptima es la contracción de sort of, que es sort of, y tiene varios significados. Entre ellos está, en cierto modo, una especie de, o algo así como. Por ejemplo, supongamos que tú y tus amigos hicieron un plan para pasar el examen de matemáticas. Al final no sacaron la calificación esperada, pero pasaron. Y usando nuestra contracción, les dices Funcionó en cierto modo. La octava es la contracción de out to, que es ahora, y significa debería. Y tiene el mismo significado que shit. Y se puede usar para recomendaciones o ideas. Por ejemplo, supongamos que un amigo tuyo últimamente ha estado comiendo mucha comida chatarra. Sabes que no es bueno para su salud, y usando nuestra contracción, le dices You ought to stop eating fast food. Deberías dejar de comer comida rápida. La novena es la contracción de Lot of, que es Lara, y significa Mucho o mucha. Por ejemplo, supongamos que el día de hoy hiciste planes para ir a un centro comercial con tus amigos. Sin embargo, al llegar, ves que hay muchísima gente. Y usando nuestra contracción, les dices There's a lot of people. There's a lot of people. Hay mucha gente. Ahora, vamos a volver a ver las escenas de las películas sin subtítulos, y tu trabajo será captar las contracciones que acabamos de aprender. Así que, vamos a ello. Well, it could have been worse, right? Could have been my money. Well, there's no way a cellular could have been cloned. Otherwise, you could have been a doctor or a lawyer. There's no way I could have known, but I should have known. Yeah, the Russians. Could have been a hit. Oh, you betcha. Betcha. Exactly. Yep. You betcha. Okay. You betcha. Yeah, I know, bullet dodge. You betcha. You betcha just like that. Whoa. Look, I'm out of here. You've got to get that stone out of here. No, I'm not. I'm out of here. They're going to need a fucking wrecking ball to take me out of here. Get out of here. Let's go. Come on, let's go. Let's go. Give me a second. Let me think. Let me tell you now. Let me call you back. Let me guess. Disgusting? Let me see if I can catch one. Catch. Good boy. Gotcha. 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 Get the hell out of here! No. Gotcha, thanks. Please spare me. I would have done the same. And I would have told you that if you weren't in my goddamn business again. Kidding. Who would have thought, right? It means you would have seen it coming. He would have won, too. I kind of sort of wrecked your car. Well, not a dump then, but just sort of plain. I don't know. Sort of been having a thing. Well, he's sort of out on his own. Sort of. Yeah, well, you took off. You ought to try it, Mike. I do. I run. Yes. I'll send you out with a shotgun a lot more. You ought to go to sleep. I ought to be. Maybe you ought to read him Pinocchio, Gordon. You really ought to relax. They, my friend, are saying a lot of things. A lot of outs. You know, fortunately. A lot of games this week, and so you don't need the number. A lot of people have been telling me that. Got a lot of things to figure out. Esas han sido todas las contracciones del día de hoy. Si te han gustado y deseas aprender más de este tipo de temas que nos ayudan a entender más a los hablantes nativos, házmelo saber en la cajita de comentarios. Tu opinión es muy importante. No olvides compartir con más personas para que sigamos creciendo en esta gran familia. Cada semana hay clases nuevas con las que podrás aprender inglés totalmente gratis. Sin más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!